Son más de un millón los hogares con todos sus miembros en paro según el INE. Es el caso de Luis. Su empresa le echó hace un mes. Era el único que ingresaba en casa. Mis padres nos echaron una mano y mis suegros también nos echaron una mano y en ese sentido de comer tenemos. O sea, tenemos techo y de comer. Con ese respaldo subsisten él, su mujer y sus dos hijos de cinco años. Y no descarta pedir otras ayudas. Quizás el ingreso mínimo vital será una buena acción y si no, pues habrá que seguir haciendo lo que hemos hecho muchas veces, que es campear el temporal. A esta situación hay que sumar la vuelta al col en septiembre. Más gastos que se avecinan inasumibles, como nos cuenta Ibelise, que también tiene dos hijos. Tuve que una serie de libros comprar sin tener dinero. Lleva sin encontrar trabajo un año y, como en muchos otros casos, ha recurrido a las ONG. Estas son mis familias. Son los que me ayudan en todo lo más que pueden. Estas organizaciones aseguran que el perfil de la familia que ahora pide ayuda ha cambiado. Solo las familias que dormían en la calle. Son familias que, teniendo piso, estando en pisos a veces buenos, intentan poder pagar la luz. Sin embargo, a veces lo único que se puede ahorrar es en comer. Según la Federación de Bancos de Alimentos, durante la pandemia se ha multiplicado el número de hogares que han acudido a comedores sociales.